Buen día, Claude, buen día Rubén, buen día a todos. Gracias por la llamada. Bueno, Fabián, para quienes no están familiarizados con esta problemática, contanos un poco qué trabajo hacen en la ONG y cuál es el problema que hay con la justicia, me imagino, respecto de esta problemática de la obstrucción al vínculo, las denuncias falsas, bueno, cómo la ideología de género distorsiona lo que dice la ley y existe como una ley paralela, aparte al ordenamiento jurídico actual. Bueno, básicamente ya lo dijiste, lamentablemente hace muchos años yo pensé con esto y se fue sumando gente todos los días, lamentablemente, porque hoy es una problemática social que se quiere ocultar por parte de un montón de sectores, pero que ya no es posibilidad, no hay forma de ocultarla, porque bueno, todo el mundo sabe o conoce o conoció a alguien que no puede ver un hijo con normalidad. Yo siempre digo que si todos conocemos a alguien que no puede ver un hijo con normalidad o hemos conocido, ahí nos vamos realmente a cuenta de la magnitud de la problemática. O sea, es un problema social si todos conocemos a alguien que no puede ver un hijo con normalidad. Y nada, la ONG lo que hace es contener, básicamente, a estos padres, darles asesoramiento jurídico, ayuda psicológica, en el transcurso, en el tiempo que sucede, porque realmente los tiempos del sistema judicial no son los tiempos de los niños. Y como bien dijiste vos, hay una ideología de género muy marcada que hace que todo sea visto con perspectiva de género, ¿sí? Entonces, para un papá es realmente casi imposible poder dar una batalla legal hoy en los juzgados, a pesar de que las leyes dicen claramente de que los niños tienen que estar con papá y con mamá en la misma cantidad de tiempo. O sea, esto es ley nacional, pero el sistema judicial no la acata. Así que este sábado nuevamente nos juntamos para, bueno, hacer la protesta por el Día del Padre, ¿no? Otro Día del Padre sin nuestros hijos. Es importante empatizar con la problemática, porque a mí me gustaría que hagamos un ejercicio con la audiencia, ¿no? Y con Fabián, que es un referente de esta problemática. Para todos los padres y madres que están escuchando en este momento, pónganse en esta situación. Imagínense que llega el Día del Padre o de la Madre, si bien esta problemática se va más que nadie, la obstructora por lo general es la Madre, en el 90% de los casos me imagino, Fabián, ¿no? Claro, bueno. Pero imagínense que no pueden compartir este día tan especial con sus hijos. ¿Cómo se sentirían las impotencias, injustamente aparte, no? Porque estamos hablando, hay situaciones donde, bueno, si hay algún caso, digamos, comprobado, digamos, de alguna situación que impida o que no sea conveniente la relación entre el padre y un hijo, bueno, obviamente la justicia debe actuar y si hay algún impedimento se tiene que aplicar. Pero la problemática justamente está en que muchas veces, sin razón alguna y sin prueba alguna, estas situaciones se suceden. Entonces imagínense que injustamente en el Día de la Madre o el Padre no pueden ver a sus hijos, ¿no? Y ahí van a entender un poco la lucha de esta institución. Son días muy especiales, los cumpleaños, el Día del Niño, el Día del Padre, el Día de la Madre, las fiestas, cuando se vean las fiestas, que siempre es un problema para cualquier familia normal, para los padres impedidos es todo un movimiento dentro de las entrañas, ¿no? Dentro del corazón. Yo lo pongo también de esta manera, todos los que sean padres, imagínense si ver a sus hijos seis meses, por ejemplo. Imagínense no ver los dos años. Imagínense no ver los seis años. O sea, parece mentira, uno lo dice así, pero yo ya llevo diez años en el clico de lucha y en julio voy a cumplir cuatro años sin ver a mi hija y la vi 17 veces en este tiempo. Y así, una cantidad de padres, hoy se sumaron, en la mañana, tres a nuestro grupo, ayer se sumaron tres más, todos con la misma problemática. Falsas denuncias, inoperancia del sistema judicial, restricciones de acercamiento. Ayer sumé un nombre... ¿Cómo es un caso testigo? A ver, no contemos el caso particular de nadie, pero ¿cómo se produce, digamos, esta situación? A raíz de la ruptura matrimonial, lo primero que hace por lo general la mujer, que es la que la ley la ampara en este sentido, es hacer una denuncia de violencia de género. Sin que exista violencia, la hace igual. Sí, sí, por supuesto, porque como esto es un protocolo de protección a la víctima, se presupone que todos los hombres somos maltratadores, machistas, violadores por esta ley. Digamos, hay 250 feminicidas en el país. Es grave, claro que es grave. Es grande y somos el 0, 0, 0, 0, no sé cuánto por ciento de la cantidad de hombres. Ese protocolo es automático, no se necesita ninguna prueba, entonces vos tenés una restricción automática de acercamiento. Por lo general los niños quedan al cuidado de la progenitora, luego de una separación. Entonces vos ya automáticamente no puede ver a tu hijo. Esto, sin prueba, lleva seis meses de restricción, puede llevar otros seis meses más. Son dos o tres años de litigio, por lo menos para poder empezar a ver a tus hijos. Y si tenés la suerte de poderlos empezar a ver, ahí viene por lo general, esto es el manual, la denuncia de abuso sexual. Ahí te denuncian de abuso sexual, que ahí, como vos sos hombre, la carga de la prueba se invierte, y sos culpable hasta demostrar lo contrario, al revés de lo que dice la Constitución Nacional. No hace el desprestigio, por eso también el cuidado, nosotros estamos tratando, digamos, todas las denuncias que hay de abuso sexual en los jardines, contra los docentes. La Fiscalía, en estos últimos tres meses, después de la ola de denuncias, ha hecho cámara GESEL a los niños, y no ha encontrado una mínima evidencia de que existió abuso contra los niños, los padres que denunciaron, en distintas escuelas, acá en Neuquén Capital y en el interior. Es un dato que el Poder Judicial no difunde, pero que nosotros desde el periodismo lo sabemos, y, bueno, un poco deja a las claras, digamos, que muchas veces estos hechos aberrantes pueden no ser ciertos, y se condena de antemano a las personas mediáticamente, como sucedió, ¿no? Que los padres fueron a buscar a docentes a sus casas, destruyeron sus casas, insultaron y maltrataron a sus familias. Son situaciones muy, muy complicadas. Sí, bueno, justamente ayer me llamó uno de estos papás del jardín número, creo que es 32, no me acuerdo, tengo que hablar con él hoy. A ver, entró un proyecto a nivel nacional en el Senado de la Nación, justamente que viene a penalizar la falsa denuncia, sobre todo la de violencia de género y la de abuso sexual, con cárcel efectiva. Vamos a decir esto, es aprobado, por supuesto, en la Cámara de Diputados y Senadores, y en contra de los esclaches, porque hoy, con las redes sociales, cualquiera puede esclachar a cualquiera, gratuitamente. Y no nos olvidemos que también el costo de una denuncia falsa, o sea, hoy denunciar a un hombre falsamente por cualquier cosa, es de 750 pesos a 15.000 pesos. O sea, básicamente es gratis meterle una denuncia de abuso sexual a un varón. Esto es gravísimo lo que está pasando, porque, o sea, primero que la mancha no la quita nadie. O sea, no es fácil pasar por una denuncia de abuso sexual. El 40% de los padres de la ONG hemos pasado por eso, y por supuesto estamos ya todos con las denuncias activadas, sobreseguidos. A ver, la denuncia de abuso sexual la hacen sin ningún tipo de prueba, y lo que hace la justicia, rápidamente decir, bueno, usted, como es un supuesto abusador, no se puede acercar a su hijo. Claro, sí, bueno, eso está bien, porque en efectiva lo que hay que hacer es priorizar la miniatura hasta tanto se investigue. El tema es que no se investiga. Claro, hay otro tema más. El sistema está haciendo agua por todos lados, ese es el problema. O sea, acá estas leyes que se hicieron, que venían a proteger a la mujer, hoy están siendo usadas para destruir básicamente a la familia y al hombre, y nosotros planteamos que el sistema judicial la única perspectiva que tiene que tener es la de niñez. No tendría por qué tener una perspectiva de género. ¿Sí? O sea, acá hay que tener una perspectiva de niñez, porque aparte la 26.061 así lo dice, que es la ley nacional que protege los hechos de nuestros hijos. O sea, la ley dice que los niños tienen que estar en la amistad al tiempo con mamá y con papá. Pero aparte cualquier persona con dos diferentes sabe que si no le deja ver a su padre la criatura, lo está lastimando a la criatura. Bueno, son luchas sociales que llevan tiempo, porque hasta que esto cambie va a llevar un tiempo. Pero creo que vamos en un buen camino en esto, ¿no? Fabián, contanos contanos un poco de la actividad que van a hacer este domingo por el Día del Padre, digamos. Este sábado. Este sábado, perdón. Este sábado, a partir de la 17, en el monumento a San Martín, vamos a hacer una suelta de globos y las cajas van a estar vacías, que significan el regalo que nos harían nuestros hijos en una caja y el vacío que sentimos en los corazones. Por eso las cajas van a estar vacías. Y las vamos a dejar ahí. Vamos a estar ahí un rato sacando una foto, repartiendo volantes y, bueno, haciendo lo que... dándonos fuerza para el domingo, ¿no? Bien. Fabián, para quienes estén interesados con esta problemática, ya sea porque tengan algún caso cerca o lo estén sufriendo o simplemente quieran colaborar o ayudar, acompañar. Ahí podés dejar algún teléfono, digamos, como para que se comuniquen con vos o con alguien de la organización. Sí, sí, mi número lo tiene la producción de este programa, así que se pueden comunicar ahí al programa y al canal o a la radio y se les brinda mi número, no hay problema. Bien. Entonces, la actividad está a las 17 a las 17 este sábado en el monumento San Martín. Este sábado. Te cuento y les cuento a la gente que está controlando radio, hace muy poco tu visita a los abuelos de Lucio Puy y mañana estoy surcando viajes hacia la ciudad de Viedma porque el jueves la provincia de Río Negro ya va a adherir a la ley Lucia. Bien, bien. ¿Y acá en Neuquén cómo está la situación? Y en Neuquén dicen que están tratando una ley que es bastante pesada, me dijeron ayer. La protección de los derechos de niños puede esperar, parece. Debe ser el salvataje del Instituto del Fondo Anticíclico. Debe ser alguna cosa de esa, pero bueno, siempre parece que las prioridades nunca son las criaturas, ¿no? Bueno, es contrastable, ¿no? Bueno, de hecho, vemos lo que pasa en la provincia con los ámbitos de niñez, ¿no? Sí, sí, bueno, esto no es solamente que pasa en Neuquén, yo que recorro y que hablo con referentes a nivel nacional, lamentablemente esta situación está sucediendo en Argentina en todos lados y en muchos países del mundo, así que bueno, hay mucho trabajo por hacer para volver a una igualdad, una equidad y sobre todo respetar los derechos de los niños bajo todo punto de vista.